Bueno, por fin llegó el buen tiempo y nada, a practicar deporte, porque con estas calores que veníamos teniendo últimamente, la verdad es que no apetecía ni mucho siquiera correr. Hablando de deportes, aquí está, hoy es miércoles, un día más puntual, 24 de octubre de 2012, José Antonio Rodríguez, técnico de deportes del Ayuntamiento de Padul. José, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Tenía muchas ganas de tenerte por aquí porque quería saber cómo fue todo lo referente a la tercera subida a la Cruz de la Atalaya. Marita estuvo el miércoles pasado y sabemos que se nos iba a Loja, ¿no? ¿Era a Loja? Sí, estuvo en Loja, en una ultratrail que celebraban allí. Recordemos que había, pues bueno, tres itinerarios. Había un itinerario que era de 55 kilómetros, había otro que era de 84 y el otro de 168. Entonces, eso vamos a ver, para ya privilegiados. Para grandes atletas, ¿no? Para los grandes, sí, sí. Bueno, pero no solo hemos tenido a paduleños que se han ido a Loja, algunos se han ido incluso fuera de Andalucía, ¿no? Pues sí, hemos tenido también algunos paduleños que han estado en la comunidad valenciana. Aquí en Valencia se celebraba una media maratón internacional y bueno, pues hemos tenido también unos logros importantes. Ahora los vamos a comentar en detalle. Muy bien, y vamos a comentar, por supuesto, y le vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Fran Cervera, que hoy te acompaña. Fran, buenos días. Buenos días. Que le vamos a preguntar, José, luego sobre los equipos que entrena, el Alevín A y el KDTB, ¿no es así? Sí, llevamos ahí unas cuantas jornadas de competición, entonces, pues bueno, para hacer un pequeño balance de, sobre todo, del ritmo de los jugadores, ¿no? Muy bien, y se cumplieron las previsiones. José, no sé si recuerda que el viernes por la, el sábado por la noche, perdón, llovía y el domingo amaneció un día fantástico para que se pudiera celebrar la subida a la Cruz de la Atalaya. Así fue, había ahí algunos, ciertas dudas, ¿no? De decir, bueno, el domingo cómo amanecerá el día. O sea, lloverá, no lloverá, pero efectivamente, esta vez se acertó sobre el pronóstico, tuvimos ahí una ventana de buen tiempo domingo, lunes, ¿no? Y eso, pues hizo que se le diera más brillo a nuestra carrera, ¿no? A la subida a la Cruz de la Atalaya, en esta tercera edición, en la que, pues bueno, contamos con 90 participantes. Es un número de participantes bastante considerable, teniendo en cuenta, pues eso, que es solo la tercera edición y todavía, pues bueno, está en fase inicial, es la carrera. En esta ocasión, pues bueno, como ya ahora comentaremos, Modesto, Munir, había muchos corredores que estaban en otras pruebas muy importantes. Y claro, pues se les echó de menos a ellos, ¿no? Pero aún así, fue una prueba de gran calidad en cuanto a los resultados, porque de todos los participantes, Carlos, este año, pues en una hora, habían entrado todos en meta. Eso hace ver, ¿no? Pues el nivel que había. Si te parece, vamos a nombrar los resultados que tuvimos. En categoría absoluta masculina, fue el primero José Miguel Zurita Beltrán, es un corredor del triatlón Granada, y él hizo en todo el recorrido 33 con 34, 33 minutos, 34 segundos. En la subida empleó 19 minutos, y bueno, eso permite que Modesto, nuestro corredor de aquí, pues siga manteniendo tanto el récord en la subida como el récord en la prueba. Como os digo, José Miguel Zurita, que fue primero en la categoría absoluta, Federico Galera, de Benalmádena, fue segundo, y Jesús Cabrera Aguilar fue tercero. En categoría femenina absoluta, pues Marqueta Zemkova fue primera del Club de Maracena, María José Olivares Durán fue segunda, y Flor Bayo Molina fue tercera. Y luego ya, si vamos desglosando en categorías, pues nos encontramos en categoría Master 40, perdón, en categoría Senior, el primero de categoría Senior fue un atleta local, fue Marcos Molina Parejo. Siguiente fue Gonzalo Cuadrado Núñez, y Jorge Rodríguez Pardo fue tercero, y en categoría Senior Femenino, primera fue nuestra Marita, y segunda María del Mar Torrecillas Caro. En categoría, ahora sí lo digo bien, Master 40, en femenino quedó desierto, y en masculino fueron primero Alfredo Agustín Vilchev, segundo José Carlos Rocino Gutiérrez, y tercero Samuel Moreno Ruiz. Y por último, en la categoría Master 50 femenino, primera fue Eulalia Dolores Sirvent Alonso, y en masculino, primero Antonio García Nieto, segundo José Cervera Molina, y tercero Isidro Pérez Marín. Bien, ya os digo, el nivel de competición fue bastante, bastante bueno, y desde aquí también pues apuntar otra vez más la felicitación a los colaboradores, sin los cuales, pues bueno, esta carrera no habría podido ser, ¿no? Sobre todo al Club de Atletismo El Mamut de Padul, y al Club de Montaña La Silleta, y también pues algunos colaboradores luego, que de manera voluntaria decidieron aparecer por allí, por las inmediaciones, por el pabellón, para echarnos una mano. Efectivamente, es importante, ¿no?, agradecer a cuantos han hecho posible esta prueba. A las nueve empezaban las inscripciones, a las diez tuvo lugar la salida, pero José, por allí andaríais muchísimo antes, ¿no?, preparándolo todo. Hubo vecinos de Padul que se sorprendieron, porque vieron en las faldas del Manar, en lo alto del barranquillo del cazador, la meta esa de Coca-Cola, esa inflable, tan simpático, ¿no? La verdad que, bueno, en cuanto a la organización, pues bueno, sí tiene lo suyo, ¿no? Además, siempre, generalmente, el día de antes, cuando se deja medio marcado o balizado el recorrido, y justo el sábado, pues bueno, cayó una tromba de agua considerable. Aún así, pues nos fuimos, marcamos todo el recorrido y lo dejamos listo. Y luego, pues el día de la carrera, nosotros estábamos por allí, pues desde un poquito antes de las ocho, pues para ir preparando todo, aunque ya lo dejas de la noche anterior, pero claro, sí que tienes que montar alguna carpa, preparar mesas, habilitar, ¿no?, los vestuarios, las zonas donde los corredores dejen sus pertenencias. Y bueno, sí que lleva ahí un poquillo de... Incluso el habituallamiento, ¿no? Sí, claro, sí, porque ya te digo, todas esas cosas se suele dejar el día de antes todo bien preparado, se le dejan ya las funciones asignadas al personal, y así ya cuando llegamos al día siguiente, el día de la prueba, a las ocho, pues ya saben unos que se tienen que poner montando para hacer la entrega de dorsales o de chips, o si algunas inscripciones que hubo de última hora, hay otra gente que ya sabe que tiene que cogerse porque ellos van a estar en tal habituallamiento, entonces ya se llevan su material para allá, empiezan a montar, hay otros que eran los más espectaculares, ¿no?, que eran los del arco de salida y llegada, pues bueno, los chavales tenían allí preparado lo que tenían que llevarse, cómo tenían que hacerlo, fueron, lo montaron, entonces cada uno, ya te digo, por eso sí es importante el agradecer a todas las personas que hacen posible que esto salga adelante, porque es un engranaje en el que si falla uno, pues ya todo, ¿no?, se nos viene un poquito abajo. Entonces, José, destacar la presencia de atletas, tanto masculinos como femeninos, de otros lugares, y decir que ahora mismo todavía no se ha superado el récord de Modesto, ¿no? Eso es, Modesto el año pasado fue cuando hizo el mejor tiempo hasta ahora, en las tres ediciones, en su vida hizo 17 minutos y pocos segundos, y en el recorrido en total hizo 31 minutos y 30 segundos, ese récord es el que está ahora vigente, y bueno, ya os digo, sí que nos ha sorprendido también en cuanto a participación, pues que había gente de Jaén, había gente de Málaga, de Sevilla, venían algunos, de Córdoba, entonces poco a poco la carrera va tomando repercusión, y aunque no es una carrera de montaña que a priori pueda parecer muy atractiva, porque son 7 kilómetros, es una distancia muy corta, los corredores dicen eso, que es una carrera explosiva, porque lo das todo, aunque los que salen así un poco más a medio gas, cuando llegan a meta dicen, oye, pues si es que me he quedado con más ganas de correr, pero el encanto quizá que tiene esta prueba es eso, que en muy poco tiempo se condensa la esencia de las carreras de montaña de más distancia, porque aquí tenemos un desnivel de 400 metros en 3 kilómetros y medio, entonces eso es lo que le da su encanto. Muy bien, la tercera edición, ya mismo estamos hablando de una cuarta edición, la subida a la Cruz de la Atalaya, todo un símbolo, todo un emblema para los vecinos y vecinas de Padul, pero también tenemos que destacar la participación de Marita y de otros atletas en la comunidad valenciana. Sí, bueno, sí que vamos a hacer una diferenciación. Marita, que estuvo corriendo en la Cruz de la Atalaya, como os he comentado, fue primera en categoría senior femenino, pues lo suyo tiene un mérito extraordinario, teniendo en cuenta que el día anterior, el sábado, el día este de la lluvia a cántaros, estuvo participando en el trail de Loja y allí, en la carrera que participaba ella, que eran los 55 kilómetros, fue primera, tanto de categoría femenina como masculina, fue la primera en cruzar la meta. Entonces, después de esos 55 kilómetros, hacer al día siguiente la subida y hacerlo en una meritoria posición, tiene lo suyo. Entonces, José, ¿quiere decir esto que se ha clasificado para lo del Mont Blanc? Para el Mont Blanc, estuvimos indagando un poquito y sí que nos informamos mejor, sí que se daban cuatro puntos, pero al que ganara en la carrera de 160 kilómetros, y se daban dos puntos al que ganara en la carrera de 84. Entonces, ella en esta, pues bueno, ha obtenido muy buen resultado, pero para la carrera del Mont Blanc, sí que tendría que hacer alguna ultra trail más y conseguir unas buenas posiciones. Muy bien, pues nada, felicitamos a Marita, que nos acompañó tal día como hoy, la semana pasada, en este mismo programa, y pues nos contaba un poco toda su trayectoria, agradecía a cuántas personas le habían ayudado, y especialmente, pues nada, le hacía mucha ilusión esta prueba, que no le impidió que estuviera luego en la que es suya, en la que ella consiguió la suya. Así lo denominaba. La Cruz de la Atalaya. Esa es mía. Y ahora, si te parece, sí que vamos a repasar ya lo que nos dejó la vigésimo segunda edición de la Medio Maratón de Valencia. Es una carrera internacional, y Juan Carlos, para que te hagas una idea, hubo unos 10.000 participantes, tuvimos nuestra representación paduleña, que ahora vamos a nombrar los tiempos, pero es que hubo tres corredores que estuvieron por debajo de la hora. Los tres primeros clasificados, que eran africanos, por debajo de la hora. Eso es, vamos, una salvajada, ¿eh? Y los tiempos de los atletas locales, pues bueno, Munir fue, entró 12 a meta, el número 12, que fue tercero en Veteranos A, Modesto fue cuarto en Veteranos A, y con unos tiempos geniales. Munir hizo una hora seis minutos, y Modesto hizo una hora diez. Que es que eso, en cualquier otra media maratón que hagas en otro lado, pues te asegura estar en el podio. Pero claro, con el nivel que había aquí, se fueron a puestos ya a partir del 10. Y en categoría femenina, pues una carrera extraordinaria de Naza, que fue cuarta en la categoría general, con un tiempo de una hora, 12 minutos y 39 segundos. Fue también un tiempo espectacular. Esta carrera de Valencia también, el recorrido es todo muy llano, y hay muchos atletas que se la marcan en su calendario como prioritaria, sobre todo para intentar conseguir marca, ¿no? Y bueno, ahí están los resultados. Un acontecimiento importantísimo de primer nivel, en el que han participado paduleños, a los que desde aquí queremos, por supuesto, saludar y felicitar una vez más. Pero tenemos atletas que son la semilla, que son un poco el futuro. Esos tres atletas que han quedado primero, segundo y tercero en Cájar. Pues así es. Este fin de semana también había una prueba en Cájar, infantil, y fueron a participar algunos de los integrantes que tenemos en la Escuela Municipal de Atletismo. Y bueno, el primer puesto en categoría infantil, como digo, fue para José Miguel San, el segundo puesto fue para José Manuel Fernández, y el tercero para Francisco Díaz Hidalgo, los tres de aquí, de nuestro municipio. Así que, enhorabuena, porque tenemos una cantera que promete, ¿eh? Que viene pisando fuerte. Sí, señor. Bueno, José, si te parece, porque ya estamos un poco colándonos en el tiempo, vamos rápidamente a hablar de los partidos de fútbol, de fútbol sala de balonmano, y vamos a hacer un rápido resumen de lo que dio de sí el famoso Lagunis, y vamos a hablar de lo que vendrá este fin de semana, antes de dar paso a la entrevista con Fran Cervera Villena. Sí, muy rápidamente vamos a repasar los resultados generales del encuentro que tuvimos del Lagunis, que lo hizo el Instituto La Laguna, en colaboración con el Ayuntamiento de Padul. El otro día lo nombramos brevemente, pero todavía no disponíamos de los resultados. Ahora sí, entonces, en primero de eso, en categoría femenino, primera fue Esmeralda Arias Cortés, segunda Belén Molina Pérez, y tercera, Inmaculada Romero Ortiz. Y en categoría masculina, primero José Manuel Navarro, segundo Cristian Ariad Nieto, y tercero Rafael Gómez Gómez. En segundo de eso, primera fue María Luisa Rejón Pérez, segunda Ana Belén Soto Álvarez, y tercera Patricia Pérez Calero. Y en categoría masculina, primero Mateo Jiménez Cespósito, segundo Jesús Carmona Castillo, y tercero Salvador Callejas Sánchez. Ya en segundo ciclo de la ESO, en tercero, primera fue Margarita Alarcón Ferrer, segunda Mónica Cordovilla Gámez, y tercera Águeda Durán Gutiérrez. En categoría masculina, primero Félix Pérez Zaragoza, segundo Mario Redondo García, y tercero José Antonio Arias Álvarez. Y por último, los participantes de cuarto de ESO, en primera posición femenina, Sara Tobar Durán, segunda Cristina Villegas Pérez, y tercera Salvador Aparejo Hidalgo. En categoría masculina, Antonio Villena Martín fue primero, segundo Diego Vera Chávez, y tercero Marcos Alguacil Barrios. Hay que recordar que la entrega de premios, pues, se realizará durante la celebración del Día de la Constitución, en los actos que se hacen en el IES, que será el 5 de diciembre. Y vamos a repasar también, ahora sí, los resultados de fútbol, y también avanzaremos los partidos de este fin de semana. Bueno, estos niños que has dicho y niñas, estos ya son los que tienen sobresaliente, ¿no?, en la primera evaluación de educación física. Efectivamente, estos ya tienen una parte del recorrido, ¿no?, ya bastante allanada. Bastante importante. Sí, sí. Vamos con el fútbol. En categoría Benjamín, este fin de semana pasado, jugó Padul contra el Arenas. Perdimos aquí en casa. Pero esta semana vamos a visitar el viernes a los Ojíjares. Vamos a jugar contra Ojíjares 89, el viernes a las 5 de la tarde. Entonces, ahí, a ver si podemos remontar el vuelo. En el equipo de categoría Alevín de segunda provincial, también perdimos aquí en casa contra Huetor Vega. Y esta semana también vamos a visitar a Ojíjares, allí Ojíjares 89 contra Padul. En esta ocasión será el sábado por la mañana a las 11. El equipo Alevín de primera provincial, jugaba el fin de semana en Calaonda-Carchuna, perdió. Y esta semana nos toca recibir aquí al Club de Fútbol Sierra Nevada, el viernes a las 5 de la tarde. En categoría infantil, de primera provincial, jugamos la semana pasada contra el Granada 74, también perdimos. Y esta semana recibimos aquí al Ciudad de Granada, será el sábado a las 12 de la mañana. En categoría cadete, segunda provincial, fuimos el fin de semana a jugar a Huetor Vega, también perdimos. Y jugaremos este sábado a las 10 de la mañana, aquí en el Polideportivo Municipal, contra el Zaidín B. En categoría preferente cadete, fuimos a jugar a La Chana, perdimos 1-0. Y jugaremos esta semana, el sábado, en el Polideportivo, contra el Arenas de Armilla, a las 7 de la tarde. Y ya en las categorías preferente juvenil, también se jugaba en La Chana, se perdió. Y esta semana recibimos aquí al Baza, el sábado a las 4. Por último, en Andaluza, el equipo senior jugó contra los Molinos, perdió 3-0. Y esta semana recibimos aquí al Parador Roquetas, el domingo a las 5 de la tarde. También comenzó la Liga de Fútbol Sala, este fin de semana pasado. Tenemos el equipo que nos representa, el Padul, que recibía aquí al Numancia, se perdió 1-3. Bueno, fue el primer partido de temporada, falta ahí un poquito más todavía. Esta semana tienen descanso en su liga, así que tendrán tiempo para preparar bien el siguiente partido. Y también destacar que ya este fin de semana comienza la Liga de Balonmano, y tenemos tres partidos. Se juegan en Padul, el Balonmano Padul Dillard, de categoría infantil, a las 10 de la mañana, el sábado, en el pabellón. Posteriormente, será el Balonmano Padul Dillard, de categoría Alevín, a las 12 de la mañana, también en el pabellón. Y el equipo femenino Alevín va a ir a jugar a Maracena, será Balonmano Maracena, Balonmano Padul, el sábado, a las 11 de la mañana, como os digo, allí en la ciudad deportiva de Maracena. Muy bien, pues nada, ahí han estado todos esos resultados, y además los partidos que vienen, que serán un poco, pues no sé, los que hagan olvidar ese fin de semana que podemos considerarlo como fin de semana negro, ¿no? En lo de deportes colectivos, podemos marcarlo como negro, aunque bueno, no hay mal que por bien no venga, ¿no? En deportes individuales, la verdad que hemos estado brillantes. Pero ahí está el trabajo del entrenador, como nuestro amigo, Fran Cervera Villena, que está aquí con nosotros, y al que de nuevo le damos los buenos días. Fran, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. ¿Y cuál es el papel? ¿Qué hay que hacer? Hemos tenido un fin de semana, como dice José, en el que en casi todos los deportes colectivos, no hemos tenido suerte, pero el entrenador yo creo que tiene que animar, tiene que seguir empujando a los jugadores, a los deportistas, porque después de una mala racha, tiene que venir una buena, ¿no? ¿Cuál es el papel del entrenador? Bueno, como bien has dicho, animal, en primer lugar, y mantener en todo momento la llama de la ilusión, sobre todo cuando los resultados no son buenos, y aparte el colabraje en contra también es elevado. Pero en estas categorías y en estos pueblos los rivales son, aunque sean de tu edad, pero hay mucha disparidad, y por tanto si mantienes eso que estamos diciendo, el resto viene rodado, poco a poco. Fran se encarga de entrenar a los equipos Alevín A y Cadete B. ¿De qué edades estamos hablando, Fran? El Alevín 10-11 años y el Cadete 14-15. Ajá. Eres también un poco padre, ¿no? Hay que hacerlo, ¿no? Niños de 10-11, 14-15, adolescencia, preadolescencia, ¿qué edades más malas? Es una edad complicada, pero he tenido suerte porque tengo un grupo de chavales que tienen mucha ilusión, muchas ganas, y la verdad es que hasta el momento muy bien, la verdad todo muy bien, a pesar de la edad, o sea, por algún berrinche que otro, pero todo muy bien. Oye, José, ¿cómo habéis conseguido este fichaje tan bueno? Fran Cervera, un gran deportista, una persona con un bagaje y un currículum bueno, ya tuvimos la oportunidad de tenerlo hace algunos meses aquí en la radio, pero hoy ya está trabajando, ¿no? Sí, ya se ha puesto ahí a trabajar, manos a la obra con los chavales, y bueno, la verdad que fue ahí una situación ahí un poco rocambolesca por circunstancias de la vida. Este año, pues bueno, él estaba por aquí, por el pueblo, ¿no? Por Granada, y entonces, pues bueno, decidimos, vamos a intentar, todo puede ser que nos llevemos el no, ¿no? Pero hay que intentarlo y ver si podemos contar con él para que también transmita tanto a los chavales como al resto de entrenadores, ¿no? Y de monitores que estamos, pues su forma de ver el fútbol, su forma de trabajar, porque siempre de todo el mundo se puede aprender, ¿no? Y de él es de una persona que quizá puede transmitirnos también cosas muy interesantes. El deporte en Padul está viviendo un momento realmente bueno en ese sentido. José, me has estado hablando de atletas formidables que tenemos, pero de un tiempo a esta parte, lo que está haciendo el ayuntamiento, y yo creo que lo está consiguiendo, es aparte de que haya buenos atletas, personas que sean buenas, entrenadoras, monitoras, y de hecho ahí tenemos el ejemplo de este curso que tuvo lugar el pasado verano de entrenadoras de gimnasia rítmica, ¿no? O sea, estamos ya en esa fase en la que no solo contamos con buenos deportistas, sino buenos técnicos, buenos entrenadores, como es el caso de este curso que creo aquí en Padula, a muchas monitoras o entrenadoras federadas de gimnasia rítmica y el caso de Fran, ¿no? Así es, sí, desde, vamos, de hecho analizando el deporte paduleño, pues tenemos una base que es bastante prometedora, ¿no? Entonces sí que hay que hacer un pequeño esfuerzo en poco a poco, aunque aún nos queda mucho camino por recorrer, pero sí que hay que intentar, pues, rodearse, pues, de gente que esté capacitada, que esté bien preparada, que vaya haciendo que progresen los chavales en la dirección que nos interesa, ¿no? Sobre todo, sin olvidar que lo que prima es que ellos se diviertan, que es una manera más de educarlos, ¿no? Es un complemento a lo que van aprendiendo en casa, a lo que aprenden en la escuela, es un complemento educativo más el que hay, ¿no? A través de estas actividades, pero sí que se busca, pues, si también puede haber opciones de que vayan progresando, ¿no? Pues, mejor que mejor. Muy bien. Oye, Fran, ¿cómo te programas el trabajo con estos chavales? ¿Quedas con ellos en el poli, en algún sitio? ¿El entrenamiento se hace en el campo? ¿Se hace algún calentamiento? ¿Les dices que antes de ir para allá tienen que tener los deberes hechos? Bueno, yo confío mucho en ellos, ya lo hacen. Entrenamos lunes y miércoles de cuatro a cinco y media con el Alevín y de cinco y media a siete con el cadete. Quedo con ellos diez minutos antes, aproximadamente, y en cuanto a... Tanto con uno como con otro. Y en cuanto a hábitos, que lleven una camiseta que tenían ya del año anterior y que la tienen nueva y les viene perfectamente para este año a modo de... para entrenarnos y que vayan todos pareciendo un equipo. Esos pequeños hábitos que no vayan con las botas puestas desde casa porque ni vuelvan con ellas, aparte de que las rompen antes porque no es bueno para su columna y para su articulación andar con ellas por el pueblo y que lleven su botella de agua para no tener que perder... ni perder tiempo ni también tener el hábito de poder beber en cualquier momento teniéndola a mano. Esto digo tanto en cadete como en Alevín. Lo que pasa es que en Alevín siempre son más pequeños, ¿no? y bueno, luego pues que no lleven joyas ni pendientes ni ese tipo de cuestiones o chicles que parece que no pero en un momento dado te pueden complicar una infección o complicarte un problema más si es chicle, caramelo, etc. En fin, hábitos muy sencillos y a partir de ahí, pues bueno, entrenar. Reconozco que son dos días que yo que me he acostumbrado a más tiempo me resulta poco pero bueno, trato de condensar ahí lo mejor que puedo lo que creo que les va a venir mejor y bueno, a partir de ahí, pues la creatividad tanto mía a la hora de plantear las tareas como de ello a la hora de realizarlas y aprendemos unos de otros al fin y al cabo. Muy bien y nosotros también estamos aprendiendo, José con las cosas que dice Fran, lástima que nos quede solo un minuto para ponerle punto y final a este interesante programa. ¿Qué le preguntarías a Fran? No, a Fran sobre todo pues agradecerle que esté trabajando con nosotros que tenga la paciencia porque claro, él viene del fútbol pero a otro nivel, ¿no? Entonces te encuentras una escuela municipal que claro, pues los recursos están mucho más limitados que quizás de donde venía trabajando él antes entonces sí que se agradece la paciencia que está teniendo y el empeño y la ilusión que está poniendo y la que le transmite a los jugadores que eso es lo más importante, ¿no? Lo que tú le transmites a los chavales. Dos cosas que no se nos olvide mandarle un saludo a uno de nuestros fieles oyentes que es Michel Le mandamos un saludo a Michel Un saludo a Michel y algo que decir sobre un libro de Fran Sí, Fran tiene publicado un libro que es El jugador es lo importante y bueno Fran, ¿qué nos comentas? Muy brevemente Brevemente, del libro Venga, va creciendo poco a poco como el jugador Muy bien Oye, pues nada muchísimas gracias José, el próximo miércoles Echaremos otro ratico con el deporte paduleño que es lo que nos gusta Y nada